Algo importante de mi carrera, me siento privilegiado de poder ahora vestir esta camiseta, agradecido con mi anterior club, pero ahora me toca defender, como dije, esta camiseta, lo voy a hacer de la mejor manera, voy a dar el 100% cada entrenamiento, cada partido que me toque jugar y vamos a darlo todo por esta institución también. Y bueno, del Deportivo Lara, sabemos que se están yendo varios jugadores, recientemente nomás estuvieron con un nuevo técnico, así que nosotros nos estamos preparando muy bien, estamos arrancando muy bien, así que esperamos llegar de buena manera al primer partido y poder cumplir el objetivo que nos trazamos desde el primer día. Desde el primer día me trataron muy bien, tengo bastantes amigos aquí, llevamos bastante tiempo de conocernos, así que me trataron muy bien, fue muy buena mi llegada y la institución desde el primer día también, todo lo que corresponde a lo que es el club, me hicieron sentir como en casa, me hicieron sentir que era parte de este plantel, así que me siento, como dije, privilegiado y poder demostrarlo también va a ser lo que el objetivo principal que tengo a corto plazo. Donde el profe vea, no, donde el profe me necesite, voy a dar, voy a darle la confianza que él me autore, si es que me da de stopper o de carrilero, conozco muy bien ambas posiciones, en la selección se me ha dado jugar de stopper por izquierda, una posición bastante cómoda para mí también, así que puedo desempeñarme en ambas posiciones y depende del profe en que posición me necesite, yo voy a cumplirle a cabalidad. Me sentí muy bien, me sentí desde el primer entrenamiento, como dije, me sentí muy bien, la idea que tienen cada uno, la intensidad que tiene cada jugador que estamos aquí es importante para poder demostrarlo, para poder plasmarlo sobre todo los primeros días, la intensidad, el buen juego, las cosas importantes que puede acoplarnos del profe, va a ser importante, nos pide bastante juego corto, cosas que nosotros podemos hacerlo muy bien, hay jugadores de calidad, jugadores de buen pie, así que tenemos las armas como para poder arrancar bien, arrancar de buena manera y poder desde ya no más ser protagonista. Salido de la Cheydade Salido de la政 mroca Salido de la Hora Salido de la NIH Salido de la Fonda Salido de laежду